La chimbita sabe dónde están, que peleen la nalguita como chin-chan Se sientan en la silla del huracán, viper, viper, no confíe en na', ey Hoy estos verdes son de botegas, me llega a la casa, puedo hacer mi entrega Carolina, Tate y Marcela, todas boutique, yeah, todas marguielas Uy, todas caen, domino, hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show, son ellas las que hacen el gol, ey No, hacen fila para el VIP, no los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron sorneras en SUV, todas caras, diamantes, anillos rubí Ey, todas las babies llegan al party, una paisita, otras de Cali Otro vlog, exótica Miami, todos los gatos buscando a la mami Todas las babies llegan al party, una paisita, otras de Cali Otro vlog, exótica Miami, todos los gatos buscando a la mami müssen el día, no tienen show, todos los gatos buscando a la mami El día, de la comida gente encima delивет, no tengo la misión al party, no hay Gracias.